El hecho se presentó en horas de la noche del pasado miércoles 29 de abril en la carrera 11 con calle 21 Barrio El Vergel, en donde según testigos un grupo de personas que se encontraba en este sector, terminaron enfrentándose con arma blanca dejando como resultado tres ciudadanos lesionados. Al lugar acudieron oficiales de la estación de policía San Gil para controlar la riña y unidades del cuerpo de bomberos quienes asistieron a las personas heridas en esta confrontación. Una de las víctimas de este incidente fue trasladada por unidades del cuerpo de bomberos en nuestra ambulancia, el cual recibió una herida en la extremidad superior. Otra de las víctimas había sido trasladada por personal de la Policía Nacional y posteriormente otro de los ciudadanos también fue trasladado por la Policía Nacional. Las causas de este enfrentamiento son materia de investigación por parte de las autoridades competentes quienes también analizan si las personas involucradas en este hecho estuvieron infringiendo el toque de queda ordenado por el gobierno departamental. Hay tres personas capturadas y que tendrán que responder por lesiones personales y ya dentro de la investigación podrían también responder inclusive por violación a medida sanitaria donde no lleguen a responder dentro de la investigación qué hacían, por qué los hechos, si fueron en vía pública, si fueron dentro de la residencia, si se encontraban en estado de embriaguez, dónde estaban consumiendo bebidas embriagantes. Realmente para todo caso inclusive se está verificando por parte de la Fiscalía, ya la doctora, la jefe de Fiscalía es en San Gil, ella ya tiene claro esto y para todo caso está verificando si hay la violación a la medida sanitaria que da una pena de cuatro a ocho años. Con relación al estado de salud de las personas heridas en este hecho, el comandante del primer distrito de policía San Gil nos informó lo siguiente. Afortunadamente fueron lesiones de no considerar y que ponga en peligro, me refiero a poner en peligro la vida de estas tres personas y ya pues están atendiendo a una de ellas, la que tuvo la herida un poquito más delicada, pero ya tenemos custodia también sobre esta persona que también participó en esta riña. En otro caso aislado, las unidades del Cuerpo de Bomberos San Gil atendieron a un ciudadano quien al parecer había sido agredido físicamente. Al parecer, golpeada con objetos contundentes, nos llaman en la información que al parecer este ciudadano sufre una caída de su propia altura, pero después de ser valorada y haber hecho la respectiva indagación, se presume que fue atacado precisamente por otras personas. Quedó también internado en el Centro Asistencial Hospital Regional de San Gil. Gracias.